Me encantaría no mojarme antes de la ceremonia, y nada más llegaron nuestros invitados, como auténtica magia dejó de llover y empezó a salir el sol, expresó Joy. Y en las fotos podemos ver a la actriz caminar hacia el altar en un hermoso vestido strapless decorado con semicírculos con relieve. Y mientras caminaba para reunirse con su amado, de fondo sonaba la voz de Sabrina Carpenter. No sé si tengo las palabras para decir lo que significa para Steve y para mí que Sabrina nos cantara hasta el altar. La canción que elegimos estaba en sueco, Sabrina no habla sueco, Sabrina realmente debe amarme, compartió Joy. Y después de la ceremonia, Joy optó por lucir otro vestido de novia para la fiesta, siendo uno de tul decorado con hojas en color blanco que tapaba la zona del busto, así como formar unos delicados tirantes. Bailamos tan fuerte que parecía que nos hubiéramos duchado porque estábamos muy sudorosos. La mejor parte fue ver a todos nuestros amigos que no se conocían fusionarse unos con otros y conectarse instantáneamente. Recordó Joy, además de que el lugar tenía piscina, por lo que la parejita no lo pensó dos veces para refrescarse lanzándose al agua. Aunque para el segundo día, los recién casados prepararon una fiesta en la piscina, en donde la lluvia casi arruina sus planes nuevamente. De nuevo, otro día lluvioso hasta que llegaron los invitados, expuso Joy. ¿Pero tú qué opinas?